Novena a San Alberto Magno Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón el haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Señor, Tú que has hecho insignia al Obispo San Alberto Magno, porque supo conciliar de modo admirable la ciencia humana con la sabiduría divina, concédenos a nosotros aceptar de tal forma su magisterio, que por medio del progreso de las ciencias, lleguemos a conocerte y amarte mejor. Por nuestro Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Noveno día, hijo predilecto de la Virgen María. San Alberto mismo contaba que de joven le costaba los estudios y por eso una noche dispuso huir del colegio donde estudiaba, pero al tratar de huir por una escalera colgada de una pared, en la parte de arriba, le pareció ver a Nuestra Señora la Virgen María, que le dijo, Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí, que soy trono de la sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa, y para que sepas que sí fui yo quien te la concedí. Cuando ya te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías. Y así sucedió. Y al final de su vida, un día en un sermón, se le olvidó todo lo que sabía, y dijo, Es señal de que ya me voy a morir, porque así me lo anunció la Virgen Santísima, y se retiró de sus labores, y se dedicó a orar y a prepararse para morir, dedicado a la oración y a la lectura. Pidamos la gracia que deseamos alcanzar, por intercesión de San Alberto Magno, si es para honra y gloria de Dios, y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Señor Jesucristo, tú eres la verdadera luz, ilumina mi mente, sana mis afectos, instruye mi lengua, envuelve al bien mi actuar. Que crezca en mí tu gracia, me ayude en las tentaciones cuando lucho contra el mal, y me impulse hacia lo mejor para caminar en el bien, conduciéndome a la salvación eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.